Sí, está claro que después de un objetivo cumplido que era Ascensa Primera, volví con las ilusiones renovadas, una vacaciones un poco corta por todo lo que ha conllevado el año anterior con el COVID. Ahora la verdad que tenemos mucha ilusión por estar ahí en Primera División, por volver a entrenar, que se vaya perfilando todo el equipo y el vestuario y que la gente nueva vaya conociendo al míster, que nosotros pues vayamos mejorando cada uno nuestra mejor versión y poder afrontar el primer partido de liga en óptimas condiciones. Bueno, es una medida preventiva que ha tomado la liga, la de al principio hacer entren individuales, que no haya ese contacto directo con el jugador, por si hubiese algún positivo en estos días. Yo creo que es una medida acertada porque con todos los casos que está habiendo en el España y algunos en el fútbol, pues bueno, en toda medida es buena y entiendo que si hoy, después de los resultados de hoy, damos todo negativo, pues ya podemos entrenar de grupo, que es lo que nos gusta, con balón, podamos interactuar entre nosotros, pero es que eso es lo que nos ha tocado vivir y tenemos que adaptarnos a las circunstancias y yo creo que esta medida es buena. Bueno, a ver, la primera división ha cambiado un poco en los últimos años con respecto a otros años, ahora se parece un poco más a la segunda en el sentido de que se presiona mucho más, que es mucho más intenso. Antes sí es cierto que en ciertas partes del campo te dejaban un poco más jugar, ahora ese fútbol se ha ido transformando, yo creo que a nivel europeo en sí, y lo que tenemos que, pero con mucha más calidad, en espacio que antes mejor el balón no entraba, ahora sí entra, tienes que estar mucho más atento, sobre todo en defensa y yo creo que hay jugadores que sí, que es verdad que a lo mejor no tienen esta experiencia en primera, pero que pueden dar mejor versión en primera y pueden mejorar, mejorar con la categoría, con el equipo. Preveo que la confección de la plantilla va a ser larga, va a ser un mercado bastante largo por todos los jugadores que tenemos y los que tienen que salir, los que tienen que entrar y con todo también el mercado es un poco convulso porque todavía hay equipos jugando y esto retrasa todo esa confección, tenemos que tener la paciencia tranquilo, yo recuerdo que el año pasado creo que se terminó de refirar la plantilla con la liga ya empezada. Somos un equipo con un presupuesto bajo dentro de la categoría y claro, al tener un presupuesto bajo tampoco puedes aspirar a confeccionar la plantilla antes de iniciar la pretemporada, tienes que esperar que esas prioridades de los jugadores vayan cayendo y que siempre en julio el jugador que pueda elegir equipo quiere estar en el Madrid y después en agosto ya se permite estar en el Cádiz con todos los respetos y eso nosotros entiendo que la dirección deportiva estará atento a todo eso y será algo largo. Todos los que estamos aquí tenemos que dar un paso adelante, ya ha venido yo creo que la oportunidad de mercado que es Negredo la tenemos ya en la plantilla y nos va a dar un plus muy importante y nada, mejorar todo el mundo, tener la ilusión que hemos tenido en segunda división y con la humildad que hemos tenido y no queda otra, nosotros somos un equipo de muchos sacrificios, de mucho correr, de mucha intensidad, tenemos que multiplicar eso por 10 ahora en primera división, creo que lo estamos haciendo, el míster tiene muy claro cómo quiere jugar en primera división y ya lo está inculcando en los jugadores y yo creo que nos va a ir bien. Hombre, lo que no podemos hacer es una copia falsa de lo que éramos, el míster se lo tiene muy claro, yo creo que el estilo del míster le viene muy bien al Cádiz y el Cádiz le viene muy bien el estilo del míster, solo lo que como él bien sabe es pulir esos defectos que hayamos tenido el año pasado y mejorarlos, ¿no? Mejorarlos y acentuar mucho más nuestro estilo, cambiando ciertas cosas, como él comenta, pero nuestro estilo está muy marcado, tenemos muy claro, yo creo que todo el mundo sabe el Cádiz que se va a encontrar enfrente y cada vez hay más equipos estilo Cádiz, ¿no? O sea, estilo Cádiz es estilo de juego, pues en primera te puedo decir Getafe, te puedo decir Leiva, te puedo decir equipos que le han ido bien los Zazuna, equipos que le han ido bien en primera división que nosotros ya nos hace indicar que, que oye, pareciéndonos a ese Getafe, a ese Eibar, a ese Zazuna nos puede ir bien. Nosotros tenemos los mimbres, tenemos sobre todo un entrenador que confía 200% en el estilo de juego que es el suyo y de encima tenemos unos jugadores que confían 200% en el entrenador. Todo esto hace indicar que lo mete en un caldo de cultivo y que puede estar bueno el caldo de cultivo, entonces yo creo que la ilusión mía es que todo va a ir bien, la ilusión mía es que creo firmemente que va a ir bien, igual que el año pasado creía que íbamos a ascender. Bueno, si el 12 hemos empezado con 5 semanas de antelación, que es algo normal, como en todas las pretemporadas, si el 19 con 6, que a lo mejor una semana más de lo habitual, creo que tenemos tiempo de sobra para perfilar toda la plantilla, para llegar a nuestro estado físico óptimo y técnico táctico. Ya desde el primer día estamos avanzando todo el mundo, tampoco ha dado mucho tiempo en perder mucho el estado de forma porque ha sido solo tres semanas, pero sí, hay una cuenta atrás, no sé qué va a pasar, si vamos a empezar el 12 o el 19, nosotros estamos preparados para el 12 y después el 19, pues bueno, una semana más que le ganamos a la preparación. Es verdad que hay mucha incertidumbre de si los partidos pretemporadas con qué equipos serán, si primera con segunda, bueno, es verdad que tampoco nadie te lo puede contestar porque estamos en una incertidumbre constante en el estado español, porque bueno, con los rebrotes, con las cosas que están pasando políticamente, entonces creo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, nosotros poner las cosas fáciles como jugadores, el club adaptarse y todo dentro de la normalidad irá bien, irá bien, el fútbol tiene que empezar, el fútbol tiene que empezar cuanto antes, sea como sea y bueno, y poco a poco que también creo, quiero que la afición también tenga que está en el campo con las medidas que tengan que tomar, pero creo que todos los campos de fútbol de primera división española y de segunda están totalmente preparados para tener un porcentaje de público en las gradas, para adaptarlo y que podamos disfrutar y darle la normalidad a la sociedad, que al fin y al cabo es lo que se trata, dentro de las medidas preventivas, pero poco a poco que vayamos recuperando nuestra normalidad como ciudadanos, que es lo que nos viene bien.